La cotización de Telefónica ha logrado mantenerse en las inmediaciones del soporte de los 9,50 euros, que son los mínimos del año, y en estos precios podría estar realizando un doble suelo, figura que invitaría a pensar en una recuperación de su serie de precios para las próximas sesiones. Para ello debería superar la resistencia de los 10,11 euros, lo que catapultaría su cotización hasta el nivel de los 10,50 euros, importante zona de resistencia donde se encuentra la media de 200 sesiones. La superación de este promedio móvil supondría una mejora de sus perspectivas técnicas, aunque el nivel clave, tanto a medio como a largo plazo, se encuentra en los 11,62 euros. Solo la superación de esta zona de precios nos haría pensar en un cambio de tendencia. De momento, por tanto, lo mejor es mantenerse al margen. Gracias. 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 Gracias.